Aquí tenemos un triángulo ABC, lo que quiero hacer en este vídeo es mostrar que O, el circuncentro del triángulo, es decir, el punto de intersección de las tres mediatrices, el centroide G, es decir, el punto de intersección de las tres medianas y el ortocentro H, o sea el punto de intersección de las tres alturas del triángulo, son colineales. Es decir, quiero ver que los puntos O, G y H están en una misma recta. Otra forma de pensarlo es que queremos ver que O, G y G, H son segmentos en el segmento O, H, ¿vale? Bueno, para probar eso dibujé el triángulo medial D, E, F, es decir, D, E y F son los puntos medios de los lados y vamos a utilizar varias cosas que ya sabemos acerca del triángulo medial. Para empezar vamos a utilizar la semejanza del triángulo ABC con el triángulo D, E, F y esta semejanza está en razón 2 a 1, eso ya lo vimos en un vídeo anterior. Pero bueno, para recordar esto de la razón 2 a 1 quiere decir que si tomamos una cierta distancia de puntos en el triángulo ABC y nos fijamos en la distancia correspondiente de puntos en el triángulo D, E, F, entonces esas distancias están en razón 2 a 1. Muy bien, vamos a utilizar eso de ahí y además vamos a utilizar otra propiedad que probamos, vamos a utilizar que O, el circuncentro del triángulo ABC, al mismo tiempo es el ortocentro del triángulo D, E, F, aquí está escrito ¿vale? O es el circuncentro de ABC y el ortocentro de D, E, F, eso es algo que también ya probamos en otro vídeo y de hecho, de hecho lo utilizamos para ver que las alturas de un triángulo concurrían. Empezábamos con el triángulo D, E, F, trazábamos sus alturas, trazábamos el ABC o sea de tal forma que D, E, F fuera el medial y las alturas del D, E, F se convertían en las mediatrices de ABC, las cuales ya sabíamos que concurrían y por lo tanto las alturas del D, E, F concurrían. Pero bueno, lo importante es recordar esto de que el circuncentro del triángulo ABC es el ortocentro del triángulo medial de D, E, F. Bueno, ahora sí vamos con el plan de la demostración. Lo que nos gustaría probar es lo siguiente, nos gustaría probar una semejanza de triángulos, lo voy a poner por acá, nos gustaría probar que el triángulo FOG, FOG es semejante al triángulo FFOG, semejante al triángulo CHG, al triángulo CHG. ¿Por qué nos gustaría hacer esto? Imagínate que lo logramos, si así fuera entonces los ángulos correspondientes serían congruentes, entonces el ángulo FGO sería congruente al CGH y como tenemos que CF si es una recta porque es la mediana ¿verdad? y pasa por G porque G es el centroide, entonces la igualdad de estos ángulos nos daría que OH si es una transversal de adeveras, es decir, OGH de adeveras es una recta ¿vale? Otra forma de pensarlo es con ángulos opuestos por el vértice, si este ángulo es igual a este de acá, como esta de aquí ya es una recta y estos son ángulos opuestos por el vértice iguales, entonces OH, OH, o bueno OGH también tendría que ser una recta ¿vale? Bueno entonces vamos a intentar mostrar esta semejanza de acá, déjame empezar con unos ángulos, veamos que CX es perpendicular a AB, este X es donde CH corta a AB y es perpendicular porque CH es una altura del triángulo ABC ya que H es ortocentro ¿vale? bueno entonces CX es perpendicular a AB, pero de manera similar OF es perpendicular a AB porque OF es una mediatriz del triángulo ABC, entonces tenemos que las rectas FO y CX son ambas perpendiculares a AB y por lo tanto son paralelas entre sí, podemos pensarlo, no sé, a lo mejor con ángulos correspondientes congruentes ¿vale? Bueno, entonces eso lo que nos dice es que el segmento, lo voy a pintar con color naranja, nos dice que el segmento FO, FO, el segmento FO es paralelo al segmento CH, al segmento CH ¿vale? Y de esta, de estos dos segmentos paralelos podemos concluir la igualdad de los ángulos alternos internos de alguna transversal y la que sí sabemos que es transversal es CF ¿vale? O sea CGF si es una recta es una mediana y es transversal a FO y a CH, entonces los ángulos alternos internos son congruentes, esto lo que quiere decir es que este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá y en letras eso es que el ángulo OFG, el ángulo OFG es congruente al ángulo HCG, al ángulo HCG. Muy bien, entonces ya tenemos una igualdad de ángulos en estos dos triángulos, parece ser que vamos bien. Ahora vamos con un poco de razones, recordemos que el centroide de un triángulo divide a la mitad en dos segmentos que están en razón 2 a 1 ¿vale? Otra forma en la cual lo decíamos es que G está a 2 tercios de la mediana recorriendo del vértice al punto medio. Pero bueno, déjame escribir eso por acá en algún lado. Lo que acabo de decir es que CG mide el doble que GF, entonces lo voy a poner aquí CG, CG, eso no fue una G, eso fue una GG, CG es igual a dos veces, dos veces FG ¿vale? entonces este es la mitad de este de acá. Va, entonces como que se ve que es lo que planeo hacer ¿verdad? Ya mostré que este, el CG es el doble de FG, ya mostré que el ángulo OFG es congruente al HCG, entonces bastaría ver que CH es el doble de FO para concluir que estos dos triángulos son semejantes. Entonces con eso lograríamos este, lograríamos ver que dos parejas de lados están en razón 2 a 1 y el ángulo entre ellos, el ángulo entre ellos es el mismo y por lo tanto concluiríamos que de adevera son triángulos semejantes. Entonces pues lo que nos convendría es ver si de adevera CH es el doble de FO, pero pensemos un ratito en quién es CH. CH es el segmento que va del vértice C del triángulo ABC al ortocentro H ¿va? Entonces va del vértice al ortocentro. ¿Y quién es FO? Pues en el triángulo DEF también es un segmento que va del vértice al ortocentro porque O es el ortocentro de DEF. Entonces tenemos que son segmentos correspondientes en los triángulos y por lo tanto esos segmentos deben de estar en razón 2 a 1. Déjame escribirlo por acá, entonces vamos a ponerlo con otro color verde, si este verde se ve bien. Entonces tenemos que CH... CH es el doble... es el doble de FO. Y déjame dejar esto... esto clarísimo porque esa es una idea este... muy importante para la demostración. Tenemos que C es el punto correspondiente a F en esta semejanza, C es el correspondiente a F. Pero además H es el ortocentro de ABC y O es el ortocentro de DEF. Entonces H es el punto correspondiente a O en la semejanza. De esta forma el segmento CH es el segmento correspondiente al FO en la semejanza y como los triángulos están en razón 2 a 1, entonces CH mide el doble de FO. ¿Vale? Bueno espero que esa explicación ya haya sido mucho más clara, eso es algo súper importante. Bueno, entonces ¿Qué logramos hasta ahorita? Ya logramos mostrar que este segmento, el CG, mide lo doble que el GF. Ya también... ya también mostramos que CH... CH mide lo doble que FO... lo doble que FO. Y finalmente... finalmente vimos que este ángulo entre esos lados que ya vimos que están en razón 2 a 1, es igual a este ángulo... a este ángulo de acá. Entonces eso está súper padre ¿verdad? Ahora podemos aplicar el criterio lado, ángulo, lado de semejanza para concluir... para concluir la semejanza que queremos, entonces lo voy a poner aquí... por el criterio... criterio... lado, ángulo, lado de semejanza, tenemos... tenemos que el triángulo FOG es... o sea G quedó horrible... FOG es semejante al triángulo CHG... CHG. Y eso es justo lo que queríamos probar, ahora sí el argumento se termina como te decía hace rato, ya que tenemos que esos dos triángulos son semejantes, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes, entonces el ángulo FOG, este de acá es congruente al CHG... a este de acá... pero el más importante y es el que nos ayuda a terminar la demostración es el otro, es decir que el ángulo FGO... FGO es congruente al ángulo CGH... al ángulo CGH... a este de acá. Bueno y de esta igualdad de ángulos que voy a poner por acá, el ángulo este FGO... FGO... congruente al CGH... al ángulo CGH... el argumento se termina como... como ya te dije. Tenemos... tenemos que OGH de adeberas es una transversal o bien pensándolo con ángulos opuestos por el vértice, estos dos angulitos son ángulos opuestos al vértice G, FC de adeberas es una recta, entonces tenemos que OGH deben de estar alineados ¿vale? Entonces esto está padrísimo. Esto tiene aquí una idea muy simple pero que es una idea muy profunda. Siempre tenemos que el circuncentro, el centroide y el ortocentro de un triángulo están alineados y la recta maravillosa en la cual siempre están se le conoce como la recta de Euler. Gracias. 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 Gracias.